hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es jose yañez y pues damos inicio a drag race españa el review en el que pues voy a estar hablando de las queen de los looks que presentan y pues de verdad estaba ya con ansias de ver el primer episodio y yo estoy viendo el episodio el episodio en wow present place en el que pasan pues la mayoría de lo que es los drag race reality shows de rupo y entonces pues nada dio inicio la juez principal pues todos ya saben que supreme del locks es es la que pues está haciendo el papel del derrupo en españa se puede decir obviamente con su propia esencia porque pues tiene una carrera impresionante viso instagram y la verdad mis respetos también está anna locking que pues ella sabe de moda ganó un premio está javier calvo javier ambros y que son los que crearon la serie de la veneno y está john cortaja arena que está bien difícil su apellido pero está el de juez invitado y pues nada dio inicio lo que fue pues el presentarse ellas en la primera fue aranza castilla la mancha con un outfit como ella mismo dijo que era la jana montana de españa montana de españa no fue algo así que yo me sorprendiera de su look para pues conocerla no fue así guau pero la verdad tiene un rostro que si la recuerdo ya y espero más de ella después llega sagitaria ese look ya lo vi en muchas queens y creo yo que en acuarias más que nada se me pareció mucho acuaria debemos saber que los va a presentar ella también tengo expectativas sólo que está padre pero no es algo que sorprenda pues al máximo para que yo diga oh my card ésta tiene una propuesta después pues viene guay guay seo crujiente guay guay gaseo crujiente la verdad me encantó su make up se me hace como la portada del disco de lady gaga es solamente en su make up pero la verdad su outfit me encantó me encantó los colores el azul el rojo el amarillo la manera en que me da moda me da propuesta sí sí me gustó ella la verdad espero más después pues siguió carmen farala carmen farala es el rostro creo yo de la de la temporada de track de españa su outfit no fue el máximo que yo diga a este guau da su máximo track para presentarse ante todos pero creo yo que que pues está muy sexy está muy bonita y pues vemos a ver qué tal le va pues en en el resto de la competencia es un make up también si me si me gustó después viene pop y poison ella creo que es la comedy queen de la temporada de lo que yo pienso lo que la verdad si me divirtí con ella mucho en lo que fue esa hora del programa y pues su outfit no me gustó para nada no es algo que me haya gustado no debió de sorprender aún más tampoco su médico me gustó pero su actitud su chispa sí sí me gustó y creo yo que pues quiero ver más también llega pues a dobima nurpi esta cuina que la verdad que a mí sí sí me sí me gusta me llama mucho la atención es todo el outfit que presentó si la vi media villana si la vi con esos ojos que pues la ves porque la ves y te genera algo y cuando te genera algo es porque está haciendo las cosas bien entonces espero más de ella si me gustó su outfit de entrada si me sorprendió después pues viene a killer queen killer queen con ese outfit que yo ese outfit lo mire en la final de la más draga con una participante bueno con una participante con una persona que no estaba participando la más draga que solamente estaba de público pero creo yo que estuvo padre la vi como una súper heroína una doctora una draga súper heroína doctora y sí 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 me gustó después de ahí viene y inti que inti también tengo muchas expectativas de ella porque me gustó mucho los looks que presentó para el promo y todo entonces ese rojo con ese make up esa peluca como mojada la la bolsita con la explicación que dio también me encantó creo yo que sí me gustó su look de presentación inicial entonces espero muchísimo más de ella la verdad porque pues me gustó después viene vulcano con ese outfit impresionante altísima pues todos saben que pues es una drag de las canarias también estoy con la expectativa de visa la la de la más draga creo que son muy parecidos sus looks pero ella su make up me encantó me encantó también me encantó su outfit la verdad sí es la manera en cómo me sorprendió a mí sí me encantó después llega de macarena que también ese moño gigante en la espalda ese moño pues en frente con con sí me dio españa sí sentí yo que era una drag queen española representando entonces felicidades a de a de macarena la verdad sí me gustó mucho tu outfit de entrada y pues así fue como se presentaron ellas todos ya vieron el salseo ahí pues en el momento de edad después viene el mini reto que lo gana pues carmen farala con esa foto magnífica impecable también hubo unas dos más que la verdad que me gustaron mucho pero pues creo yo que si se la si se la lleva el rostro la pose todo lo que lo que dio en el mini reto ya pues ya ganó el mini reto el primero entonces ya con ganar un mini reto y ya estar ahí entre entre pues las más destacadas creo que va muy bien después pues se viene el maxi reto que pues todos vieron que era pues a yo lo entendí más como pues una caja del tianguis en el que uno va al tianguis y agarra de aquí y agarra de allá y hazte un outfit con eso el tianguis entonces llega inti con ese outfit así como pues ella lo describió con muchas corbatas muchas pues corbatas largas y si me gustó si me gustó el médica me gustó también la el agente que traía estuvo muy bien después pues se viene aranza castilla del castilla la mancha la verdad su outfit no me gustó lo sentí como muy es muy muy de proyecto escolar honestamente creo yo que le faltó más explotar su track en pues para para presentar algo en la primera pasarela entonces creo yo que sí sí le faltó un poquito a ella para poder explotar más su track no me sorprendió para nada después llega guaseo crujiente con ese outfit que el make a perfecto o sea yo podía ver ese outfit en una pasarela de alta costura o no se diga de alta costura pero la verdad con un concepto muy bueno la manera en cómo trapeó literalmente la pasarela con sus manos me encantó entonces creo yo que lo la dio con todo y fue uno de mis looks favoritos después llega killer queen también pues ella llegó como si fuera la reina de las flores no me gustó estaba los colores estaban bien pero había mucho de todo entonces no me podía concentrar en algo no no lo sentí como un look así como como que se viera a como lo puedo decir que se viera que que se viera que no fue hecho de manual y de cosas vaya de cosas del del tianguis como yo le llamo entonces llega también lo que es sagitaria con ese outfit que la verdad mire a lady gaga en ese outfit si me gustó si lo sentí así como futurístico como como se ha empezado masoquismo un outfit con bolas literal y su make up a lo mejor le faltó un poquito más así como más dramático en mi opinión pero su outfit si me gustó después llega de macarena con pues una revolución ahí en su outfit yo no sabía que como como describirlo con pues no sé azul peluca amarilla chile con huevo dicen decimos en méxico entonces no me encantó honestamente me gustó más el de el de su presentación inicial con ese moño gigante entonces debió de darle un poquito más con todo para poder pues llevarse pues el reto después vino dovima nurpi la verdad a mí ella sí me gustó la sentí segura la sentí también así oscura como ella se define como una bruja pero si tiene razón los jueces tienen que poner atención en la manera en cómo puede manejar sus outfits porque le pueden jugar en contra y restar puntos y pues llegar hasta donde ahorita llegó al final vieron todos en qué posición estuvo entonces solamente eso pero en realidad si me gustó después llega pues poppy poison ella también llegó literal literal envuelta en una cortina de baño hizo lo que pudo con lo que traía en esa en esa caja pero siento yo también que era o sea no supo manejar la manera en cómo poder a implementar todo ese outfit con todas esas cosas creo que él quiso explotar pero quedó mal entonces después llega carmen farala con ese outfit la verdad si a mí no me dicen de qué está hecho y la veo así en la calle yo digo lo compró en un lugar carísimo porque si se vio muy bien solamente había un hilito abajo que me molestaba el momento de caminar pero la verdad todo muy bien me encantó es otro de los outfits que me encantaron su su makeup también muy bien o sea todo iba de acuerdo a al look y a su track después llega pues vulcano con esa peluca enorme de pues brillos eso no sé cómo se le llama a eso pero la verdad me encantó su peluca me encantaron las flores de la jet la jet peace los las sombreras todo ese brillo sentí yo su esencia como como pues vulcano la track queen vulcano sentí la sentía y entonces lo importante de que sientas la esencia y no estés robando un personaje verdad entonces la ganadora la ganadora de este gran maxi reto es guaseo crujiente la verdad felicidades yo sí le daba pues el gane a ella porque pues sí sí se lució de todo a todo de pieza cabeza make a vestuario todo la dio y espectacular honestamente después pues ya vimos ya vimos qué pasó quién estuvo en el top y quién estuvo en el barón entonces creo yo que fue sí para mi gusto sí fue un poquito injusto ver ese barón porque yo pensé que si iba a estar pupi en el barón junto con de macarena en vez de adobe ma la verdad pero pues pues ni moda así son las cosas al gusto se rompen géneros y eso fue lo que pasó y la verdad lo dieron todo con esa canción icónica la verdad yo dije era lo que se esperaba era lo que se esperaba de un lipsync en español con una canción icónica como de mónica naranjo y pues nada se fue se fue de macarena se fue fue la primera eliminada entonces ni modo así es esto creo yo que pues siempre tiene que haber una que se va verdad y pues ni modo así pasa y pues nada esto fue todo por el vídeo de hoy el review de hoy y nos vemos para la próxima mi nombre es jose yañez y pues no olviden suscribirse a mi canal gracias bye bye